bienvenidos al canal y a nuestra sección de preguntas y respuestas de la comunidad style point punto club el día de hoy vamos a responder una pregunta que nos envían a nuestro canal de youtube y es sobre la relación entre la porosidad del cabello y la altura que podamos alcanzar en la decoloración así que veamos la pregunta exactamente se refiere a por qué no logramos un alto nivel de decoloración para un platinado o un rubio muy claro o un tono pastel o un tono fantasía cuando tenemos un nivel de porosidad muy alto lo primero que debemos tener claro es que la porosidad es la capacidad que tiene nuestro cabello de retener la hidratación un cabello con alta porosidad suele ser un cabello seco con frizz también suele tener las puntas abiertas que son las puntas del cabello tratando de oxigenarse de buscar más oxígeno y por eso se abre en las puntas en general podemos decir que es un cabello débil y maltratado las causas más comunes de la porosidad en el cabello son los tratamientos químicos que aplicamos en el cabello cuando son muy seguidos o no se toman las medidas necesarias esto es en las decoloraciones en las tinturas en general cuando no se aplican tratamientos en el cabello también cuando no sabemos escoger bien el champú según el tipo de cabello y tal vez no es el adecuado el champú o el tratamiento para nuestro tipo de cabello también la alimentación pero sobre todo la causa más importante o más común son los tratamientos químicos la repetición de tratamientos químicos muy fuertes sobre el cabello una o dos decoloraciones cuando hacemos rizados químicos ondulados químicos todo ese tipo de tratamientos causan una un maltrato en el cabello que hay que saber cuidar tanto en el antes en el procedimiento y en el después y aquí es cuando encontramos la relación que tiene con las decoloraciones y porque no alcanzamos esos niveles esperados resulta que cuando vamos a hacer una decoloración lo primero que hay que comprobar es la elasticidad del cabello que lo hacemos tomando una muestra un pelo y lo estiramos a ver qué tanto resiste el cabello si lo estiramos y es casi sin presión el cabello se parte quiere decir que es un cabello muy frágil que no nos va a aguantar una decoloración sobre todo una decoloración muy alta entonces esta comprobación se hace antes de la decoloración para saber si se puede hacer de igual manera se hace durante la decoloración porque puede que nosotros hayamos aplicado el de la mezcla para dos tres cuatro tonos pero a mitad del procedimiento de la decoloración hacemos la prueba y nos damos cuenta que el cabello ya no resiste más tiempo de exposición porque la decoloración depende de dos cosas del oxidante del producto que estamos aplicando de que tantos tonos nos está subiendo si es de 20 si es de 30 si es de 40 y también depende del tiempo de exposición de ese decolorante sobre el cabello entonces siempre estamos haciendo la prueba sobre el cabello entonces si el cabello ya está muy débil hay que retirar la decoloración y hasta hasta donde nos llegó la altura de esa decoloración sobre esa altura es que podemos trabajar un rubio o un tono fantasía entonces puede pasar que esa no es un método exacto depende de cómo se va comportando el cabello durante la decoloración entonces nunca podemos asegurar a un cliente que vamos a lograr un tono antes de la decoloración sino se hace se hace un aproximado de qué tanto podemos lograr pero es sólo en el proceso y al final de la decoloración según la altura que nos haya nos haya alcanzado esa decoloración si es un amarillo naranja si es naranja si es un amarillo muy clarito un amarillo casi blanco que es sobre el que podemos aplicar un tono fantasía entonces solo sobre ese amarillo muy clarito casi blanco que generalmente se consigue con dos decoloraciones es que podemos lograr esos tonos además que este es el fondo de decoloración de ese tono fantasía cuando nosotros vamos a comprar un tinte ahí nos muestran sobre qué base sobre qué base el cabello tiene que estar si funciona sobre un naranja sobre un rojo sobre un amarillo claro ahí generalmente nos muestra cuál es el fondo de decoloración o el fondo del color natural del cabello sobre el que va a funcionar ese color entonces no porque yo compre un tono fantasía claro pastel o un rubio platinado me va a coger en el cabello a veces se pueden hacer correcciones si es un poquito de naranja se puede retirar ese naranja para no hacer una segunda de coloración ya son correcciones pero tendría que estar muy cerca o estar exactamente en el punto que se necesita para lograr ese tono que deseamos ya sea un fantasía o un rubio muy claro y bueno si ya tenemos porosidad en el cabello que podemos hacer bueno debemos prepararnos antes si nosotros ya sabemos que queremos un platinado un color muy claro un color pastel un color fantasía debemos ver cuál es el estado de nuestro cabello si el estado no es el mejor debemos aplicar unos meses antes tratamientos capilares que sean adecuados a nuestro tipo de cabello que si nuestro cabello es graso seco para para estar en preparación yo creo que es mejor que sean tratamientos químicos porque el proceso que se va a hacer es químico entonces este va a ser más fuerte realmente los tratamientos naturales funcionan mejor para cabellos naturales pero entonces la preparación antes del proceso para decoloraciones altas también son muy aconsejables los decolorantes de buenas marcas de casas reconocidas porque estos decolorantes a estos decolorantes aunque a veces incluso actúan más lento ayudan a proteger más la fibra capilar y también muy importante el proceso post decoloración que es toda la recuperación también con tratamientos y demás para que ese cabello se mantenga bien si tenemos las puntas abiertas esas puntas se van a seguir abriendo entonces lo mejor es cortar el cabello cortar es ir cortando esas puntas si si es mucho lo que está abierto y no queremos cortar tanto pues lo podemos ir haciendo poco a poco pero esas puntas hay que irlas retirando para el que el cabello también se cierre y empiece a estar sano recuerda que también aquí en nuestro canal encontrarás listas con las series de vídeos sobre todo el tema de tratamientos capilares como escoger el perfecto según tu tipo de cabello también tipos de champú y mucho más que te ayudarán a toda esta reparación y preparación antes de la decoloración sobre todo cuando tenemos porosidad en el cabello y bueno esperamos haber dado alguna luz sobre estas dudas sobre la porosidad lo bueno es que es algo que se puede corregir que se puede trabajar para lograr ese tono que queremos recuerda que en todas estas casos preguntas y respuestas los encontrarás en nuestra sección de comunidad de style point punto club en la caja de descripción encontrarás el link de acceso también recuerda que ahora contamos con nuestro pecho donde tenemos contenidos más especializados sobre moda belleza y asesoría de imagen en este momento estamos trabajando una serie sobre colorimetría y tipologías de color tipologías y sub tipologías que son estas estaciones las que podemos clasificar a cada persona según su tono de piel su cabello y los tonos de sus ojos y el contraste en cada uno de estos también si son frías y son cálidos como los podemos clasificar las paletas ideales para cada uno de ellos profundizamos también mucho sobre el color todos los colores su significado cómo se usan y la aplicación de todo esto de color en las tipologías tanto en vestuario como en los tonos de cabello el maquillaje y en general todo lo que tienen que ver con este tema de colorimetría style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza